Sálte de mis ojos Pues yo ya no quiero verte Te deseo buena suerte Pero ya no quiero verte Ni un momento más aquí Sálte de mi mente tú Tú que me haces tanto daño Sálte pronto de mi pecho Que ya no tienes derecho De permanecer aquí Sálte pronto de mi vida Que ya no te quiero ver Y vete a donde tú quieras Pero salte de mi piel Sálte pronto de mis labios De mi sangre y de mi voz Espero y te vayas lejos Con tu mentiroso amor Espero y te vayas lejos Con tu mentiroso amor Mariposa Vanidosa Te gusta probar la piel de todas las rosas ¡Qué bonita! ¡Qué bonita colombina! ¡Lástima que tengas nido en cualquier esquina! 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 Salte pronto de mis labios, de mi sangre y de mi voz Espero y te vayas lejos con tu mentiroso amor